¡Ese fuerte aplauso para los variantes! Ya llegué de donde andaba ¡Ese me concedió bueno y ven! ¡A mí se me figuraba! ¡Ese la chuy! ¡Ese fuerte aplauso para los variantes! 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 Si porque vengo de lejos me dejas la luz del día Parece que tu mirada le pasó por la vida Si te vengo de lejos me dejas la luz del día